¿Cómo se protege los dispositivos electrónicos? Todos estamos de acuerdo en que tanto para adultos como para menores, si se protege y se limita su uso, los dispositivos electrónicos pueden ser una herramienta muy útil porque nos ayudan de mil formas diferentes. Sin embargo, si se les deja vía libre, sin control y sin la educación adecuada, las decisiones que pueden tomar nuestros hijos con sus dispositivos pueden tener consecuencias muy graves. Todos hemos leído en el periódico recientemente que la policía, está investigando a cinco menores en Valencia por modificar con inteligencia artificial fotos de compañeras de clase para dejarlas desnudas y posteriormente difundirlas. Y aquí es donde comenzamos el eterno debate sobre a qué edad deberían empezar los niños a utilizar las redes sociales porque siempre se genera bastante polémica. Las noticias falsas, el mal uso de la inteligencia artificial que hemos comentado, el ciberacoso y las suplantaciones de identidad son algunos de los principales peligros de las redes sociales y, por desgracia, ningún menor está exento de caer en ellos si los padres no tenemos el control adecuado. Podría poneros muchos ejemplos, ya os he comentado sobre el mal uso de la inteligencia artificial, que obviamente es un asunto muy grave, pero os voy a poner otro ejemplo que, por desgracia, hemos visto que es mucho más frecuente entre los alumnos. Hace un par de veranos, la madre de un niño de 13 años interpuso una denuncia en la Guardia Civil la cual fue trasladada a la Agencia Española de Protección de Datos. El motivo fue que alguien había creado una cuenta de Instagram, en este caso, con la imagen de su hijo como foto de perfil y, además, había subido contenido sexual en sus publicaciones, en este caso concreto, un vídeo de un hombre masturbándose al que no se le veía la cara. Tras ser conocedores de esta información, la Agencia Española de Protección de Datos se puso en contacto con Meta, que es la empresa propietaria de Instagram, Facebook... En fin, para solicitar los datos identificativos de ese perfil y, por tanto, la dirección IP desde la que se había creado. Meta proporcionó los datos y aquí viene la sorpresa. La cuenta de Instagram había sido creada por otro niño de su clase, también de 13 años. En su defensa, totalmente fallida, el padre del niño intentó excusarlo diciendo que era una broma, que no tenía intención de hacer daño y que no había tenido ninguna repercusión social. Sin embargo, la Agencia de Protección de Datos entiende que el cuidado de los hijos también incluye la vigilancia de uso de elementos tecnológicos. Por ello, se aplicó el artículo 1903 del Código Civil en el cual dice que los padres son los responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda y, a los efectos, impuso 10.000 euros de multa para el titular de la línea telefónica, es decir, para el padre del niño que creó ese perfil. ¿Y por qué os cuento este ejemplo? Pues porque el carácter visual de Instagram es algo que resulta especialmente atractivo entre nuestros hijos y, por ello, se ha posicionado a la cabeza en cuanto a incremento de usuarios en nuestro país. Precisamente, el primer conflicto con nuestros hijos cuando nos piden tener una red social, en este caso Instagram, surge de lo relacionado con el control de la edad de los nuevos usuarios, que en España serían los 14 años. Pero claro, esto es muy difícil de supervisar cuando es el propio niño o niña el responsable de validar la edad, por lo que nuestra vigilancia sería el mejor filtro posible. De la misma manera, debemos considerar la vulnerabilidad de nuestros hijos en lo que se refiere a la publicación de ciertos datos sensibles. Por ejemplo, de nuevo, Instagram, al subir fotos o vídeos, se puede etiquetar la ubicación en la que fue tomada, algo que podría ser aprovechado por algunas personas con intenciones poco adecuadas. Hay que tener en cuenta, por otro lado, la potencial adicción que puede desencadenar de por sí cualquier red social. Si a esto le sumamos la atracción que los niños tienen por los contenidos multimedia, en este caso, pues fotos, vídeos, pues otra vez, de nuevo, el control parental adquiere aún más importancia. Una vez que comprendamos las amenazas que pueden surgir por un uso inadecuado de las redes sociales, en lugar de caer en el alarmismo, debemos de extremar ciertas precauciones. La protección más eficaz la encontraremos en el diálogo y en el control de ciertas conductas que pueden ser perjudiciales para ellos y para los demás. Pero, como padres, pues podemos hacer una serie de acciones preventivas. Por ejemplo, al crear el perfil con nuestro hijo, hay que optar siempre por uno privado, porque de este modo, nuestro hijo o hija tendrá la posibilidad de admitir o rechazar a quienes le soliciten entrar en su red, además de asegurar que su visibilidad no estará al alcance de cualquiera. Segundo, tener acceso, como padres, a la cuenta de nuestros hijos, sobre todo a determinadas edades, es recomendable que tengamos acceso a la cuenta, pero, en lugar de imponérselo de alguna manera, lo que deberíamos hacer es argumentar los motivos y hacerles entender que así estará más protegido ante cualquier peligro. Tercero, deberíamos de controlar de alguna manera los contactos que tienen. Es importante concienciarlos sobre el criterio de admisión de nuevos contactos, limitando el acceso únicamente a personas que ellos conocen. Si por cualquier error aceptan a alguien que no saben quién es, han de saber cómo bloquearlo directamente. Y en el caso de que haya producido, en el que se haya producido cualquier interacción que les preocupe o les incomode, es vital que nos lo comuniquen para denunciar los hechos tanto a Instagram o, si es preciso, pues a las autoridades. Un cuarto consejo que os voy a dar es supervisar de vez en cuando las fotos que publican. Aunque la inteligencia artificial de esta red social de Instagram en concreto aplica restricciones cuando detecta algún contenido inapropiado, no siempre es eficaz y eso ya lo sabemos, así que deberíamos de revisar las fotos y los vídeos que nuestros hijos van subiendo. Y por último, deberíamos de concienciarles sobre la difusión de información sensible. Publicar noticias, vídeos o fotos falsas sobre otras personas o compañeros o facilitar ubicaciones o datos personales es una de las prácticas que deben de aprender a evitar. Así que tenemos que explicarles las posibles consecuencias negativas que puede acarrear hacerlo. Educar no siempre es fácil y menos aún en un entorno tan cambiante como el actual. Pero si tratáis de estar informados y actualizados junto con el diálogo abierto con vuestros hijos lograréis no evitar pero sí reducir mucho los conflictos por el uso de la tecnología en casa. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.